Este es Siloé Cine Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en el día 307 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Hoy martes 12 de diciembre de 2017, otro día más de lluvia en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Este cable funciona normalmente porque no hay trueno, relámpago, porque está en el estado de tormentas, ni vientos muy fuertes, por eso el cable funciona normalmente. Todos estos días que ha llovido, que no ha sido tan fuerte en este mes de diciembre, el cable no se ha parado porque las tormentas no han sido muy fuertes. Este es Siloé Cine Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en el día número 307 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia. Sigue lloviendo pues en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé, y este es el día número 307 de esta operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia.